La Comunitaria La Comunitaria La Comunitaria Porque lleva bien arriba la bandera del deporte social Que es no solo Ser una escuela de deporte Una escuela de fútbol Sino también ver como toda la realidad De los pibes y las pibas que participan acá Y tratar de ayudarle A dar una mano a toda esa familia En ese sentido el merendero tiene un rol importantísimo Pero además lo lindo de acá Del recreo y que se da un poco En todos los merenderos que también tenemos en la Comunitaria Es que nosotros por lo general No es que tenemos el merendero Sino que tenemos Fútbol como es acá, tenemos talleres Y después los pibes toman la merienda Pero la comparten todos y todos Los nenes que están en el taller En este caso acá en fútbol Entonces por ahí el nene que no tiene Pero también el nene que tiene Comparten la mesa, comparten la merienda Y eso también para nosotros es importantísimo Para generar ahí Ese encuentro Y que no haya diferencia entre Entre los más chicos Nosotros creemos que No tiene que haber diferencia en la sociedad Pero fundamentalmente los más chicos No se pueden hacer diferencia Por eso el recreo y el trabajo que hacen los Compañeros y compañeras es primordial Y que es tan importante para apoyarlo Y seguir trabajando en conjunto Bueno nosotros con la comunitaria Como te contaba Cuando nos iniciamos en la provincia de Buenos Aires Fue muy del lado cultural El teatro comunitario Pero después la movida empezó a crecer Se empezaron a armar centros culturales Se empezaron a armar talleres de formación en oficios Y de a poco fue creciendo Después nosotros nos sumamos al MT Rural Es una organización nacional Y bueno gracias a eso Pudimos crecer aún más Pudimos estar en nuevas sedes Pudimos empezar a trabajar con También con productores rurales Trabajadores rurales Como los de Oeste Pampeano Entonces nosotros decimos Que somos parte de la economía popular Principalmente Pero que también somos parte Del movimiento de cultura comunitaria Entonces entre esas dos cosas Lo que se resume En pocas palabras Es generar espacios para toda la comunidad Desde los más chicos hasta los más grandes Espacios de cultura Espacios de acceso Lo que puede ser una merienda Lo que puede ser un almuerzo En el caso de los comedores Espacios de acceso al deporte Como es el caso del recreo Y con eso en mente Y con eso como gran objetivo Vamos construyendo con toda la comunidad Con todos los sectores que se pueda En hoy ya Más de 16 sedes Que estamos trabajando hoy Con más de mil compañeros y compañeras Así que bueno muy contentos Y bueno siempre con ganas de trabajar Y sumar más gente Primero gracias por venir a colaborar y poder difundir Lo que es la escuelita de fútbol del recreo Bueno si A nosotros Después de lo que fue de la pandemia Nos tocó Bueno Volver de cero en adelante Acá estamos Haciendo cosas para los chicos Hoy en día Tenemos 96 chicos También te comento que tenemos un merendero Un merendero donde A todos se les da la merienda Y bueno Acá como verás Estamos Haciendo cosas Para poder Poderlos llevar a los chicos A conocer el mar Y a un campeonato Que es el mundialito Que es tan importante Para ellos Nosotros tenemos de 3 años a 13 años Son todas las categorías De fútbol infantil Si Los chicos de 3 años Son los que hacen En el fútbol recreativo Que nosotros le decimos Cuelita Si Después todos los otros chicos Están compitiendo En liga cultural Hasta hace poquito Fuimos A un campeonato Alvear Donde Quedaron Los chicos Preseleccionados Dos chicos Y Valentín Rodríguez Quedaron Preseleccionados Para poder ir A Lanús Estuvieron También tenemos a Mateo Torres Que está preseleccionado Lucía para River Vargas Y bueno Nosotros con lo poco Que tenemos En materiales Porque te comentaba hoy Nosotros tuvimos que rehacernos Desde cero Con lo poco que tenemos Le metemos Y vos fijate Que están saliendo chicos De esta escuelita Que es tan de barrio Que nosotros tanto La defendemos La escuelita de barrio Lo que nosotros defendemos Es el potrero Que no se Que no se distinga Del potrero Y bueno Nosotros lo que apuntamos Es también A la contención A que el chico venga A que comparta Un vaso de leche Con el compañero Una merienda Esa es la idea Que vengan a divertirse Y que también tengan Aspiraciones futuros ¿No?